El rey Antíoco envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios. Fueron detenidos siete hermanos junto con su madre. El rey, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo, ¿Qué quieres preguntar y saber de nosotros? ¿Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres? Una vez que el primero murió, llevaron al suplicio al segundo, y cuando estaba por dar su último suspiro, dijo, Tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes. Después de este, fue castigado el tercero. Apenas se lo pidieron, presentó su lengua, extendió decididamente sus manos y dijo con valentía, Yo he recibido estos miembros como un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes y espero recibirlos nuevamente de él. El rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del valor de aquel joven, que no hacía ningún caso de sus sufrimientos. Una vez que murió éste, sometieron al cuarto a la misma tortura y a los mismos suplicios, y cuando ya estaba próximo a su fin, habló así, Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi suplicar, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que la palabra del Señor se propague rápidamente y sea glorificada como lo es entre ustedes. Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y perversos, ya que no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los preservará del maligno. Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras disposiciones. Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia en Cristo. Amén. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron, Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Jesús les respondió, En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Gracias.